Lo que más me ha gustado a mí ha sido, sobre todo, trabajar con el equipo. Cuando estás 13, 14 horas trabajando, pues al final esto se convierte en tu familia. La posibilidad de retomar los 80, ya desde un punto de vista personal, ha sido súper divertido. Una de las escenas que más me ha gustado hacer ha sido la demo, la persecución que hay. Creo que la gente se ha quedado mucho con eso. Programar un juego muy parecido a lo que yo había jugado de pequeño. Cuando era pequeño pensaba, esto es como debe estar, y yo de mayor he tenido que pensar cómo lo haría. Presumir el juego fue realmente terrorífico al principio, pero fue genial, la gente realmente lo amaba. A mí lo que me atañe, evidentemente, es el nivel visual. En eso es porque el nivel visual llama muchísimo la atención. En el caso de las Hangels, los minijuegos secretos, nos marcábamos presupuestos y calendarios propios de la época cuando se hicieron. Fue muy divertido, muy estimulante. Seguramente lo mejor del proyecto. Las hamburguesas de 500 gramos del nivel burger por los viernes. Cuando te has enfrentado a un problema inmenso, el momento en el que resuelves, eso es lo más. Contar con Microsoft Studios como tu primer proyecto de un estudio nuevo, eso es un sueño hecho realidad. Nos han dado mucha libertad a la hora de trabajar. Entienden, respetan y apoyan nuestra filosofía, y nosotros estamos muy cómodos con ellos porque lo hacen todo muy fácil. Venga, Raúl, que ruido, pongo esta pantalla y te va a tener que... Tres años jugando esta pantalla... Tres años jugando esta pantalla y todavía te la sabes. Toda la capa de luna, tenemos saltado ahí. Las cosas malas o quizás lo peor, que muchas veces hemos tenido que rehacer muchas cosas. Lo que me he sentido más incómodo han sido con los marcadores, porque el proceso de trabajo es lento y tedioso. Los puzzlers, sobre todo. Porque hay puzzlers que en papel son muy fáciles, y luego a la hora de hacerlo te empiezas a dar cuenta de que, ah, pues falla esto, ah, pues falla lo otro. Y lo peor, como en todos los proyectos, siempre hay situaciones de tensión, siempre hay situaciones de estrés, todo lo sabemos. Igual que nos pegamos unas voces, nos vamos a hacer unas cervezas, ¿no? Cuesta mover a tanta gente e integrar la parte artística con la tenka. Son artistas que se tienen que mover en un mundo muy técnico, o técnicos que se tienen que mover en un mundo muy artístico. Lo más difícil es la animación. Estoy muy, muy, muy malo en la animación. Entonces, cuando Cristina me dice a mí, ah, ¿podrías animar? Por ejemplo, los árboles eran horribles, se veían bien en el juego, pero fue muy difícil de animarlos. El momento en el que peor me he pasado es el momento de corregir los errores. Corregir cosas muy concretas, muy rápidamente, en muy poquito tiempo. Cansamos eso. Yo creo que el ese diario del proyecto es una de las cosas más difíciles. Hay muchas cosas que nos hubiese gustado meter y que se han tenido que dar fuera, pues porque no eran tan divertidas como sonaban, quizás se cambiaba demasiado la experiencia o no había tiempo para dejarlas bien. Los artistas, los diseñadores, se pegarían toda la vida mejorando el mismo juego. Por tiempo, por presupuesto, siempre hay un momento en el que hay que decir, hasta aquí. No, nunca lo acabas, luego lo entregas. No la electricidad, Patricia, yo Asi похож los huevos. Tan de lo que te ha gustado de miurdayidad, nunca es sin obМы Everest y directamente no lo han dichoado nada, Pero no lo vayas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Más fría! ¡Sí! Yo compré ya este juego porque si estás apto de un mata-mata, anxiety, marcados no es suave para ver más peleas, ya se dice no. Yo creo que hemos conseguido hacer un juego que tiene el espíritu de unos juegos que no solamente yo, sino mucha gente admira mucho. Solamente por navegar por esos escenarios, por ver cómo está todo ambientado, yo creo que ya merece la pena. Un juego de espíritu clásico con lo que yo creo que son los gráficos más espectaculares que se han hecho hasta ahora para una plataforma como es Xbox Live. Si quieres hablar en español, es la mejor manera. Sí, porque el juego es tan en español. Es un test inteligente. Eres un test inteligente y no estás haciendo nada bien. Me gusta que me hagas esa pregunta más. Pero yo me soy así que me enrollo mucho. Usamos bien, nos queremos. Me he perdido ya. Pero no me firméis en los pies que llevo. Tapazos negros con calcetines blancos. Te lo pongáis, por favor. Jefe es el mejor del mundo. Tercano, muy amable. Es muy campechano. De hecho, yo no me esperaba a alguien tan joven. Puedes pasarme ya. O vais a cortar, ¿verdad? O no. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que me voy a cambiar. Es una obviedad. Ahí vas a salir tú bien. Ah, vale, más. El momento en el que resuelves, eso es lo más. Lo mismo, porque también programo cosas difíciles. Pero yo no... Yo también tengo erecciones. Sí, por favor, no.